Oración de la mañana de hoy lunes 30 de septiembre de 2024 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, al inicio de este nuevo día me acerco a ti con un corazón lleno de fe y humildad, pidiéndote de todo corazón que protejas nuestro ser, nuestra vida, nuestra integridad y a nuestros seres amados. Tú, que eres el Creador del Universo y el Salvador mío, conoce nuestras debilidades y nuestras preocupaciones. Por eso te ruego que nos envuelvas con tu amor y tu protección divina. Señor, en medio de las incertidumbres y peligros que nos rodean, te pido que seas nuestro escudo y nuestra fortaleza, y te suplico que nos guardes de todo mal y nos guíes por caminos de paz y seguridad. Bendito Creador, por favor protege nuestra vida y nuestra integridad, permitiéndonos vivir con confianza y serenidad bajo tu amparo constante. Amado Dios, te ruego que cuides de nuestros seres amados, protegiéndolos con tu mano poderosa. Te pido que los mantengas a salvo de todo peligro y les concedas salud y el bienestar que tanto necesitan. Dios mío, asimismo te pido que fortalezcas los lazos de amor y unidad entre nosotros, para que siempre podamos apoyarnos y cuidarnos mutuamente, reflejando tu amor en nuestras relaciones. Salvador mío, en los momentos de prueba y dificultad, te pido que nos llenes de tu paz y nos des la fortaleza para enfrentar cada desafío con valentía y fe. Asimismo, te ruego que nos guíes con tu luz, iluminando nuestro camino y mostrándonos la dirección correcta. Que tu presencia sea nuestro refugio y nuestro consuelo, dándonos la certeza de que nunca estamos solos, sino por el contrario, siempre estás a nuestro lado. Amado Creador, te pido que nos protejas no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. Igualmente, te ruego que nos guardes de las tentaciones y de todo aquello que pueda alejarnos de ti. Por favor, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, para que podamos vivir de acuerdo con tus mandamientos y tus enseñanzas, reflejando siempre tu amor y tu bondad en nuestra sociedad. Dios mío, al final de este día te agradezco por tu constante compañía y por la protección que me has brindado. Amado Dios, permíteme descansar en tu paz y en tu amor, sabiendo que mañana me despertaré renovado y listo para enfrentar un nuevo día con esperanza y confianza. Amado Dios, que nuestra vida sea siempre un testimonio de tu poder protector y de tu amor inagotable, y que al seguir adelante bajo tu cuidado, podamos reflejar tu gloria en todo lo que hacemos. Si tienes una petición al Señor, hazla en este momento. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre la importancia, también de pedirle a Dios que proteja nuestras vidas, y las de nuestros seres queridos. Vivimos en tiempos inciertos y llenos de desafíos, como ya lo hemos hablado, por lo cual es crucial que busquemos en Dios la fortaleza y la seguridad que necesitamos, pues al hacerlo, no solo encontraremos paz, sino que también renovaremos nuestra fe y nuestra esperanza. En el Salmo 91.1.2 encontramos una promesa reconfortante para nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas palabras nos recuerdan que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios está siempre con nosotros, dispuesto a protegernos y guiarnos. Y es que es natural sentir miedo o incertidumbre ante los desafíos de la vida, pero debemos recordar que no estamos solos. Dios nos ha dado una comunidad de fe en la que podemos apoyarnos mutuamente, así que animémonos a buscar su protección y su guía en cada aspecto de nuestras vidas, pues al confiar en Él, encontraremos la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros por los que estemos pasando. Amigos míos, también es esencial que pidamos por la protección de nuestros seres queridos. Al hacerlo, fortalecemos nuestros lazos familiares y comunitarios, y mostramos el amor de Dios a través de nuestras acciones. Por eso recordemos siempre incluir a nuestros familiares y amigos en nuestras oraciones, pidiendo a Dios que los guarde y los bendiga con salud y bienestar. Finalmente, los animo a vivir cada día con gratitud y confianza en Dios. Al final de cada jornada, tomémonos un momento para agradecerle por su constante compañía y por las bendiciones recibidas. Que nuestra vida diaria sea un testimonio de su amor y protección, y que podamos reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Confiemos en que, bajo su cuidado, estaremos seguros y podremos enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza que se presente en nuestro camino. Que el Señor los proteja siempre y que tengan un día muy próspero. Hermanos, para terminar nuestra oración de hoy, hagamos el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó esta oración, bendícenos dándonos un me gusta, y suscribiéndote a nuestro canal, si aún no lo has hecho. También activa la campana, y haz clic en todas las notificaciones, para que te lleguen siempre nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.